A la vez que te tengo no puedo creer, es lo que mi natura es malo en día. Cuando toca mi cuerpo empiezo a llamar, creo que nunca voy a olvidar. Puedo vivir antes, cuando amanece necesito de fe, quiero parar de fe. ¿Por qué tú te vas y me dejas? Tú no ves el daño que causas. Yo tengo algo de coraje, no quieres decir, tengo que buscar o tengo algo. Yo tengo algo de coraje, no quieres decir, cuando amanece necesito de fe, quiero parar de fe. ¡SUSCRIBETE! ¡Gracias!